Hola, soy el Dr. Santiago Reset. Hoy en día se habla mucho del bullying y ciberbullying, pero no se tiene conciencia de la gravedad de estas conductas y de que hay muchas formas de hacer bullying y de la complejidad del ciberbullying. Cuando hablamos de bullying y ciberbullying en niños y adolescentes, hablamos de conductas agresivas e intencionales con el propósito de dañar o molestar, reiteradas y de la cual la víctima, el niño o adolescente que las padece, no puede defenderse con facilidad por muchos motivos. Esta vulnerabilidad o indefensión de la víctima no implica que sea la culpa de él o de ella que sufra estas conductas. Esta debilidad, vulnerabilidad, puede radicar en factores físicos, sociales, psicológicos, el tamaño físico, alumnos más tímidos, más inhibidos, que son solitarios o no tienen amigos, por ejemplo, en el colegio. Y también hay muchas formas de hacer bullying. Tenemos las formas verbales, como insultos o sobrenombres hirientes, que son las más comunes y llevan a la deshumanización y a quitarle la autoestima y la valía personal a los alumnos. Hay formas más graves, como las físicas, golpes, empujones, encerrar en un cuarto a un alumno. También tenemos las formas relacionales, que incluso nosotros como adultos a veces no la vemos como bullying, pero pensemos en un adolescente de 12 años que está muy pendiente por ser aceptado, que está atravesando los cambios puberales y sistemáticamente la mayoría del curso de sus compañeros de escuela no le dirige la palabra, lo excluye e incluso esparcen rumores falsos sobre ese adolescente o le escriben cosas feas en las paredes del baño de la escuela, riéndose de su aspecto físico y él ni siquiera tiene conciencia de quiénes son los que lo están acosando. Pensemos cómo afecta la salud mental de ese adolescente hasta llegar a pensar en suicidarse. Y finalmente, como una cuarta forma, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como son los celulares y redes sociales, que tienen una gran popularidad en los adolescentes, que dio lugar a otro bullying llamado ciberbullying o ciberacoso, que tiene una complejidad que no tiene el bullying. Se presta mucho más para ser anónimo, ya no hay que estar en una escuela para sufrir de este tipo de bullying. Los alumnos se desinhiben más y son más crueles porque pueden ocultar fácilmente su identidad. Y pensemos también en la viralización. ¿Qué pasa cuando se viraliza un video o una foto donde a un alumno lo están ridiculizando? O un adolescente que está explorando su identidad sube una foto luciendo una prenda de ropa nueva que se ha comprado y los demás creen que esa foto es inadecuada, que la ropa le queda mal y empiezan a compartir esa foto o agarran a esa foto y la alteran y la ridiculizan. Pensemos que una vez que ese contenido está subido, no sabemos en manos de quién caen y ese adolescente empieza a ser insultado, no solo por sus compañeros, sino por otros adultos o personas que no conoce. Hay un caso muy paradigmático que voy a contar, que es el caso de Raquel y Jorge. Son dos adolescentes de 12, 14 años. Eran novios de hace dos meses. Jorge le pide a Raquel que le mande una foto de ella en malla. Al principio ella no quiere, pero ante la insistencia de él, se la manda a Jorge diciéndole que solo para que la tenga. Jorge le cuenta a su amigo Sebastián, que no van al mismo colegio, pero vive al lado de su casa, que Raquel le mandó esta foto muy linda y se la muestra. Entonces dice, uy sí, qué linda novia que tenés, me la podés mandar. Dice, pero no da porque me la mandó a mí, soy tu amigo, ¿cómo no me la va a mandar? Se la manda a él y él la viraliza y la empieza a compartir. Entonces, ¿qué sucede? A Raquel le empiezan a llegar mensajes insultantes de sus compañeros de escuela, donde le dicen que es una prostituta, que es una loca. También va al colegio y se le ríen en la cara, la insultan. También otras compañeras en el recreo la empiezan a empujar. A ver, tenía pocas amigas Raquel, ahora sus dos mejores amigas no se juntan más con ella porque tienen miedo que le hagan bullying y también los padres se enteran y le dicen que le habían advertido del riesgo, que la han decepcionado mucho y que decidieron cambiarla de escuela porque es la única forma de cortar esas situaciones de acoso y de ciberacoso porque por más que ella cierra sus redes sociales, le siguen llegando mensajes de números desconocidos y que ella no posee. Como veamos en este simple caso, ¿cómo a partir de simplemente compartir una foto todo el hostigamiento y cómo se puede ver perjudicada la salud mental de un adolescente? Y vemos acá, en este ejemplo muy sencillo, cómo Raquel a partir de una foto empieza a recibir bullying físico, verbal, relacionar y ciberbullying. E incluso ciberbullying de sus compañeros de escuela como de otras personas que no conocen o que incluso pueden ser adultos que se amparan en las redes sociales. Por eso esta problemática es muy relevante y debemos tratarla para prevenir y que nos lleve a mayores como pasó en este ejemplo sencillo que le acabo de dar.